volumen 2, estamos rompiendo, los muchachos ya rompieron, la seguimos aplicando, esta es la segunda edición de lo que fue Frick City, volumen 1, suelta todo, jota, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, gracias a toda la gente que está aquí apuntando de lo que es movimiento, oye, te quiero ver con tu mano, mami no apague la luz, te quiero ver con tu mano, sigue siendo una diabla, aunque te he visto, vamos a hablar, no parten en la luz, te quiero ver con tu mano, te quiero ver con tu mano, así siendo una diabla, aunque te he visto, vamos allá anda, luego, nídosito, 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 N означor como júñez, chico, húñez, chico, etino, trino, tatino, rero, chico, padre, mamá, raro, chico, твор hum, sorpresa este section, viaja, y a mí Se me nubla los ojos y pierde la visión Ella es leal, pero se gira Cuando te doy, ya lo camina Solo hago suave y con intriga Cuando yo quiero, invito a su amiga Lo hacemos en el baño y en la cocina Ella le encantó y a mí me fascina Cuando se enferma, soy su medicina De tanto ya sale, se volvió rutina Se volvió rutina, se volvió rutina ¿Cómo te cumplirás toda tu fantasía? Se volvió rutina, se volvió rutina Mami, no apague la luz Yo te quiero ver como tú, mamá Sigue siendo una diáloga Aunque te evitame Mami, no apague la luz Yo te quiero ver como tú, mamá Sigue siendo una diáloga Que te evitame Tienes que se volvió rutina Que el bajo de dos, hombre connaros en calle El excedero, los bajo de dos Cajo, coche Ya ¿Pero los negres que tienen sus cuantos? ¿De dónde están los negres? ¿Pero tienen sus cuantos? Ya Si no se llevaron, ¿qué? ¿Quién tiene sus manos? ¿No juegan esta noche? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!